Una historia de amor contadas del corazón para ustedes Está diseñada básicamente para divertir los que se rían, que la pasen increíblemente bien viéndola Es una serie hecha con mucho cariño, con mucho amor, una serie muy honesta que busca divertirlos, entretenerlos Y por qué no hasta hacerlos cuestionarse un poco Y también tiene picante, tiene temas prohibidos, tiene ouija, tiene kamasutra, tiene juguetes sexuales Tiene muchas cosas que los van a divertir y que yo estoy seguro que muchos, muchos van a querer ver Yo soy un actor representando con mucho respeto Representando con mucho respeto y mucho profesionalismo Este personaje que me encantó por su conflicto, por su forma de vida Yo valoro mucho la belleza de las mujeres y con mis amigas somos Y que tal esa hembra, ve a esa abeja tan divina No es que sea lesbiana, soy heterosexual Pero considero que hoy en día la estética de una mujer bonita Entre todas podemos hablar muchas más frescas del tema, de mujeres Yo me sumo a lo que dice Ana, creo que como sociedad igual estamos buscando siempre la belleza La buscamos en la gente que es inteligente y eso nos gusta Lo buscamos en el físico, lo buscamos en muchas cosas Creo que valorar la belleza de otra persona sin importar el género Es verdaderamente ampliar el concepto que uno tiene de lo que somos como persona Cómo nos relacionamos Yo insisto en los valores, la ética, la moral Hay una cosa que se llama los frutos de la ley de Dios Los mandamientos Yo estoy dictando unas charlas y conferencias en los diferentes No se pierdan textos ¡Tarora Pink!